Estimados amigos, hoy les tengo un video de cómo hacer tus propios fideos en casa, espero que te guste este video, vamos a hacerlo juntos la próxima vez, quiero que lo hagas tú, así que hoy te voy a decir cómo hacer tus propios fideos, y créeme que estos fideos son de los más deliciosos. Bueno, lo primero que necesitas es, obviamente, harina, son dos copas de harina, ok, esta es una copa, necesitas dos copas de harina, tres huevos, no solamente dos huevos, necesitas tres huevos para hacer los fideos, ok, necesitas sal, necesitas, este es opcional, si tú quieres, puedes ponerle algo de cilantro, perejil, que se llama, si es que quieres, es opcional, pero simplemente lo que más importa es la harina, los huevos y la sal, eso así de simple. Tenemos una copa aquí, esta es otra, tenemos dos copas, antes de que pongas los huevos, los huevos van al último, pones la sal a tu gusto, más o menos, no tengo una cantidad específica, pero le pones algo como un poco de sabor, ok, si quieres, si quieres lo puedes poner el cilantro picado, yo aquí le tengo dos clases, cilantro y perejil, ok, entonces los pones junto, y antes de que pongas los huevos, antes de que le eches huevos a estos fideos, que vas a tener que mezclar, así se mezcla todo lo seco, la sal, por ejemplo, tiene la oportunidad de mezclarse con la harina, y el cilantro, ok, así, ya una vez que está mezclado todo, echa dos, tres huevos, ok, lo puedes echar cuatro si quieres, si quieres un poco más de sabor, pero eso es opcional, ok, con los dos huevos, con los dos huevos, con los dos huevos, ok, los huevos, ahora, lo vas a empezar a mezclar, esto se va a poner seco, ok, esto vas a empezar a mezclarlo, poco a poco, ok, no pienses que vas a necesitar más huevos aquí, porque como lo ves, está seco, ehh, mientras más le mueves, se va a poner más suave, así que, no pienses que necesitas poner algo de líquido, o, o más huevos, huevos le puedes poner uno más, si quieres, dependiendo, pero nada de líquido, como agua, o cosas así, no, esto no lleva nada de agua, ok, si quieres, puedes usar algo mejor, como una paleta, o algo así, para que se mezcle, y lo sigues mezclando, hasta que esto, hasta que la textura cambie, y se ponga, muy suave, ya la textura va cambiando, le he estado solo mezclando, simplemente está aquí el huevo, el cilantro, la harina, y la sal, ok, ya esto que siguen mezclando, lo van a hacer, ya que este está un poco más, este, con una textura más, suave, van a empezar a, cortar esto, como en pedazos, ok, entonces lo tenemos la masa, ya, lo que ahora tienen que hacer es cortar, en unas pequeñas, bolas, más o menos del mismo tamaño, ok, vamos a proceder, hacer muchas bolitas, aquí, ok, tenemos que apurarnos, porque la gente tiene hambre, ok, así que, sin ganas, entonces, como ya están las bolas, lo que tienen que empezar a hacer así, a estirarse estas, se van estirando poco a poco, a que queden delgadas, ok, así, lo agarran sus manos juntas, y se van abriendo, ok, y eso les estira la masa, estira la masa, siempre, ok, ya, tenemos una, la ponen ahí, de nuevo otra, entonces, esta masa es un poco dura, así que, recuerden que son fideos, entonces, así es, se juntan las manos, y van estirando para afuera, otra vez, hacia afuera, entonces, la masa se va estirando, ok, ok, bueno, ustedes le rocea un poco de, arruino aquí, para que no se les pegue, y entonces, vamos a seguir cortando, como ven ustedes, ya corté un poco, pero quiero que ustedes vean, como lo corto, sé que ustedes, tal vez tengan mejor, forma de, de cortar, corto, lo van a cortar, así, en pequeños, sean pequeños, ok, no necesita tener una figura, redonda, exacta, ok, así está bien, como están estos, si quieren, le echan un poquito, de, 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 de harina, un poquito, no mucho, para que no se les seque, eso es solamente, para que no se les pegue, y cuando pongan en la sartén, no se haga bolas, ok, sobre esto, vamos a continuar, cortando todos, de esta misma forma, ok, entonces, la harina, la harina, que hemos puesto, es para que no se les pegue, entonces, miren como cae, es para que no se les pegue, uno sobre otro, y cuando pongan en la sartén, salga de lo mejor, estos son, esta es la cantidad, que salió de fideos, de, dos copas, con tres huevos, sal, y un poquito de cilantro, con perejil, el perejil, recuérdense, si ustedes no son, muy fanáticos, del perejil y cilantro, no es necesario, que lo pongan, pueden hacer sin cilantro, y perejil, yo esta vez, lo hice, con perejil y cilantro, porque, sé que le va a dar, un gusto, en la sopa, así que ahora, vamos a proceder, a como, freir, los fideos, así, le echan mucho sazón, a estos fideos, lo hacen, lo ponen mucho amor, para que, tenga un buen, sabor, asegúrense, de que, le den un like, si es que les gusta, suscríbanse, a mi canal, porque, recuerden, que ahora, que después, que esto está frito, está totalmente bueno, les voy a poner el video, como hacer la sopa, exquisita, con estos fideos, ya que iremos, a, comprar, pollo, pollo, que son pollo del campo, pollo campero, que, donde, que lo matan, en ese instante, traemos el pollo, y, lo vamos a hacer, una sopa, con estos fideos, así que, prepárense, suscríbanse, para que podamos ver, como hacer la sopa, con estos videos, como miran, ya los fideos, se están, iniciando, se están inflando, se están haciendo gordos, así que, no dejen de moverlo, si ustedes empiezan, con esto, siempre tienen que mantener, en movimiento, los fideos, para que, todos se, doren, y agarren un color, normal, todo, así que, si ustedes no lo mueven, se los puede quemar, de un lado, y los otros, van a estar todavía crudos, así que, siganle, en el movimiento, hasta que, todos estén, terminados, terminados, le dejas el aceite, aquí tenemos, el sartén, con, con aceite, vas a hacer, exactamente, como que si, como que si, estás haciendo, papas fritas, entonces, lo pones, así, ok, tú miras, lo vas poniendo así, poco a poco, no sé, dependiendo, de la sartén, si es grande o no, le vas poniendo, y si no puedes hacer, en dos montos, de, las cosas, ok, yo creo que en esta, voy a tratar, de ponerlo, la mitad, ok, la mitad, entonces, ahora, vamos a mezclarlo, hacer que, que se cubra, el aceite, como ustedes ven, desde ya, se empiezan, a mirar, deliciosos, esos videos, recuerden, estos videos, son, videos, hechos en casa, tú mismo, los puedes hacer, y disfrutarlos, home made, ok, mis estimados, amigos, youtuberos, recuerden, este es, handyman, LPS, pues, esta vez, estamos haciendo, videos, hechos en casa, so, ya tenemos, los videos, como ustedes ven, estos son, los videos, la textura, que ha salido, están excelentes, como para echarle, la sopa, de aquí, el siguiente video, vamos a hacer, como hacer el caldo, de, el caldo de pollo, con, con estos videos, así que, ahora que termina, el video, suscríbete, y nos vemos, en el próximo video, ok, gracias, por tu tiempo, y, no olvides de suscribirte, y, disfruta, el siguiente video, que vamos a hacer, el caldo de pollo, con, hideos, hechos, un caldo.